Nosotros de esta noche, compartan, a bailar y disfrutar. Y con el tiempo que pensaba, faltaba pisar. Y con la niña consultaba, no sé si no sabes. Y con el tiempo que pensaba, faltaba pisar. 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 Éramos abril y marzo, una lluvia en el desierto. Y con el tiempo que pensaba, faltaba pisar. 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 Y con el tiempo que pensaba, faltaba pisar.